La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que Quintana Roo sigue siendo un destino atractivo para la inversión, destacando dos grandes proyectos que impulsarán el desarrollo económico y turístico del Estado. Uno de estos proyectos consiste en una inversión de más de 600 millones de dólares para el desarrollo de puertos de cruceros en Majahual, el cual tendrá capacidad para recibir hasta 21.000 huéspedes diarios. El segundo proyecto es la construcción de un nuevo hotel de lujo, con una inversión de 400 millones de dólares. Este hotel de alto nivel generará más de 2.000 empleos directos y 700 empleos permanentes, aportando de manera significativa al desarrollo local. Un hotel de gran lujo, con residencias, un lugar emblemático de nuestra zona hotelera de Cancún, comprometidos con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible y sustentable, en apoyo siempre del objetivo fundamental, que es mejorar la calidad de vida de los seres humanos que habitan en este mismo Estado. Así que es una gran, gran, gran noticia, inversión importantísima. La gobernadora destacó que estos proyectos son una muestra del crecimiento constante del Estado y la confianza de los inversionistas en Quintana Roo, lo cual es motivo de celebración en el marco del 50 aniversario del Estado. Y por otro lado, inversión, que eso habla de la confianza que se tiene en el gobierno, en el destino, en este gobierno, construyendo el segundo piso de la cuarta transformación con la doctora Keogh de Chema Ampardo, en el gobierno estatal y de esta colaboración que tenemos con las y los inversionistas, a quienes les hemos dejado muy claro nuestra nueva forma de gobernar. Finalmente, Mara Lezama afirmó que en su gobierno busca que los inversionistas contribuyan no solo a la economía, sino también al bienestar de los quintanarruenses, mejorando la calidad de vida de los habitantes y de los turistas que visitarán estas nuevas atracciones.